Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal una vez más, RicoAlHabla Y bueno, bienvenidos hoy a una sección previa que vamos a hacer en el canal sobre la serie Final Fantasy XII HD Remaster para PS3 Vamos a hablar aquí un poco sobre lo que va a contener esta serie, chicos, que bueno, muy pronto vamos a empezarla para el canal Como ya sabéis, bueno, esta serie tenía pensado hacerla desde hace bastante tiempo Tiempo en el cual, bueno, aprovechamos antes para subir, digamos, la primera parte de lo que es la remasterización de este juego Que fue, como ya sabéis, Final Fantasy X HD Remaster, pero la secuela de este juego, pues, la que viene, diría yo, después de esta entrega Pues es Final Fantasy XII HD Remaster, que va a ser, bueno, la que vamos a subir, pues, muy pronto, chicos, muy pronto Digamos que vamos ahora a hablar, bueno, de una sección previa al juego antes de empezarlo, vale, ya que, bueno, quizás Da bastante que hablar, ¿no? Da bastante que hablar de esta entrega En la cual, bueno, pues, yo diría que lo primero, chicos, es que os paséis, bueno, antes Final Fantasy X en lugar del XII, ¿vale? Si no lo habéis hecho aún, pues, hacerlo, ¿vale? Hacerlo, porque, bueno, digamos que La secuela, pues, puede producir bastantes confusiones Si no se juega antes a la entrega anterior, ¿vale? De todas formas, bueno, la historia ¿Cómo decirlo? La historia es muy parecida Muy parecida a la entrega anterior, a la de Final Fantasy X Por tanto, bueno, si no habéis jugado a esa entrega y empezáis a jugar a esta Final Fantasy X HD, pues, seguramente os vais a liar, ¿vale? Seguramente os vais a liar y posiblemente os va a llevar A, bueno, muchas confusiones Especialmente en la historia, ¿vale? Porque la historia está muy relacionada, la verdad A la entrega anterior, así que Mi opinión es esa, ¿vale? Si no lo habéis jugado aún Pues, hacerlo Y después, jugar la secuela, ¿vale? Así que, bueno Vamos a ver esta serie, como os he dicho antes, pues, la haremos pronto Chicos, la haremos muy pronto, ¿vale? Os empezaré a hablar ahora, bueno, de cómo funciona el sistema de combates Cómo funciona el sistema de historia Y demás, ¿vale? Para empezar, bueno Este juego, Final Fantasy XII Se lanzó originalmente para la plataforma PlayStation 2 No sé en qué año, me parece que fue en el año Año 2004 o 2005, me parece Dos años más tarde, me parece, después de sacar, bueno, Final Fantasy X Para esa misma plataforma, para PlayStation 2, ¿vale? Por tanto, esta entrega, pues, originalmente también salió para esa plataforma Evidentemente aquí, bueno, pues, tanto Final Fantasy X como XII Pues, fueron incluidas en la misma versión De PS3, ¿vale? Que es esta Que como veis en el menú, pues, se pueden elegir Tanto uno como otro, ¿vale? Así que, bueno Vamos a ver Digamos que, bueno, este juego La remasterización de Final Fantasy XII Si no me equivoco, incluía Un extra, un extra nuevo ¿Vale? Que, bueno, originalmente, pues, en su versión PlayStation 2 no estaba incluida Que era un sistema De captura de enemigos, me parece, si no me equivoco Lo que sí es cierto, no estoy muy seguro Creo que sí, pero Digamos que este sistema sí estaba incluida en la versión internacional De PlayStation 2, pero en la versión española De esa misma plataforma, pues, no estaba incluida ¿Vale? Pero aquí Debe ser que sí Que la han incluido ¿Vale? Pero Evidentemente eso lo veremos, pues, según vayamos avanzando en el juego Chicos, cuando hagamos la serie Por otra parte, bueno, el sistema de batallas De esta entrega, pues, es bastante diferente En mi opinión, chicos Esto, bueno, me ha llevado a mí A pensar que, bueno Es una forma muy diferente Muy diferente de ver el sistema de combates de esta entrega ¿Por qué? Vamos a ver Los que hayáis jugado a Final Fantasy X Notaréis un gran cambio ¿Vale? Notaréis un gran cambio Bueno, principalmente No solamente en el sistema Sino, digamos En el tema de desarrollar a los personajes ¿Vale? Digamos que Final Fantasy X Es un sistema de De tiempo de espera actual Esto quiere decir, bueno Que mientras en un combate, pues, elegimos turnos Con los personajes E ejecutamos habilidades y tal Pues Los enemigos como que no atacan ¿Vale? Pero aquí sí En esta entrega Final Fantasy X-2 Pues, digamos que sí atacan ¿Vale? Mientras, bueno Nosotros Intentamos ejecutar habilidades Ejecutar comandos Objetos, en fin Lo que sea, ¿no? Esto es En mi opinión Es un sistema Basado en la estrategia Más en la estrategia ¿Vale? Aquí los combates pueden ser, bueno Especialmente bastante más difíciles Sobre todo algunos Pero bueno Eso ya lo iremos viendo, chicos Pero es eso El sistema de combate es bastante diferente ¿Vale? En mi opinión, bueno Ni me gusta Ni me disgusta Tampoco Hay partes En este sistema Que, bueno Quizás no me gustan Pero hay otras que sí me gustan ¿Vale? Referente a la entrega anterior A Final Fantasy X-10 Pero Digamos que En teoría Pues sí me gusta ¿Vale? Esta Este sistema de combates Para esta entrega Porque es bastante diferente La verdad Los que habéis jugado Fijaros Los que habéis jugado A Final Fantasy IX De, bueno Playstation Pues veréis que Este sistema es un poco idéntico ¿No? Porque En esa entrega Puede ser igual Al ejecutar comandos En los combates Pues el enemigo podía atacar Mientras nosotros Pues podíamos ejecutar acciones Pues aquí es igual ¿Vale? Este sistema Quizás en ese aspecto Pues es algo parecido a eso ¿Vale? Pero En fin Aquí es eso El sistema de combates Está basado más En la estrategia Que Bueno Es un entrega anterior ¿Vale? Así que Y bueno Más cosas El sistema de La historia Lo que es la historia Y tal Pues Digamos A mí no me disgustó Del todo Porque está bastante bien La verdad Pero Digamos que deja Quizás un poco que desear ¿Vale? Los que no hayáis jugado Pues lo veréis En cuanto hagamos la serie Es Digamos Algo más sosa La historia de este juego ¿Vale? Pero aún así Evidentemente está bastante bien Para completarlo una vez Pues yo diría que Bueno Si viene bastante bien Porque es un juego Bastante largo Bastante largo Que en el cual Bueno Pues Se tiraría Uno muchas horas Muchísimas horas Para completarlo Lo que es al 100% Yo diría que quizás Fijaros Es más largo Que la entrega anterior Final Fantasy X Me acuerdo de más Lo voy a contar Ya que estoy contando Esto pues Lo voy a contar chicos En Playstation 2 Cuando este juego Lo compré Pues mientras los jugaba Y tal Para completarlo Pues me tiré Cerca de 300 horas Fijaros 300 horas Para intentar sacar el 100% Y no lo conseguí No lo conseguí Es un juego que Bueno Hay que ¿Cómo decirlo? Dedicarle mucho tiempo Mucho tiempo Muchas horas Para lo que es Completarlo al 100% Porque no es fácil ¿Vale? No es fácil Es un poco más complicado Que la entrega anterior Pero bueno Eso evidentemente Pues con el tiempo Con paciencia Con práctica Y con muchas horas Pues al final de todo Se consigue ¿Vale? Es más complicado Para mí sin duda Sacarlo Pero en fin Vamos a En la serie Cuando lo hagamos Pues por supuesto Intentar conseguirlo todo Chicos Al igual que la entrega anterior Pues intentaremos conseguir También el platino De este juego A ver si es posible Pero en fin Seguramente va a llevar Muchos más capítulos Muchos más Perdón Que me trabo Muchos más capítulos ¿Vale? Muchas más horas chicos Pero bueno Eso lo iremos viendo Según vayamos avanzando Chicos Y bueno Ya poco más Que decir El sistema de desarrollo De los personajes En esta entrega Pues también es bastante Diferente de la entrega anterior Aquí Bueno pues Se asemeja más A las otras entregas Aquí va por niveles ¿Vale? Según matamos enemigos Pues los personajes Van subiendo de nivel Van subiendo de nivel Al mismo tiempo Bueno van subiendo La vitalidad La fuerza Los parámetros Y demás ¿Vale? Es un poco parecido A la entrega anterior Pero aquí es más directo Se compara más Es más directo A las otras entregas Chicos Pero bueno Es algo que bueno También está bastante Entretenido La verdad Porque Digamos que Potenciar a A los personajes Pues lleva también Mucho tiempo Muchísimo tiempo Chicos Pero bueno Eso como todo Pues es cuestión de paciencia Si cada uno quiere Digamos Elevar muchísimo A las protas Eso ya Pues como todos los juegos Lleva su tiempo Pero bueno Eso también Lo iremos viendo Según vayamos avanzando Chicos Por otra parte Bueno Las habilidades ¿Cómo funciona el sistema de habilidades? Pues es muy simple Es muy básico Eso es más bien Como todas las entregas Matando enemigos Pues nos dan Puntos de habilidad Que eso es lo básico En todas las entregas Eso es simple Y pues eso Matándolos Nos dan puntos de habilidad Para emplearlos Pues las habilidades Las habilidades Bueno En esta entrega Se nos dan Como Como decirlo Como bestisferas Vale Son unos atuendos Atuendos Que bueno A la vez Nos permiten Equiparlos Y a su vez Pues utilizar habilidades Aprender habilidades Diferentes Y en fin Lo que si es cierto Fijaros Es que A mi Esto quizás Me gustó bastante Me gustó bastante En esta entrega Y es que En mitad de un combate Por ejemplo Podemos cambiar el rol Que un personaje Puede desempeñar Por ejemplo No se En un combate Podemos cambiar De una maga blanca A una maga negra Cambiando Lo que es Los atuendos Esto lo iremos viendo Porque al principio Puede ser un poco lioso Chicos Pero en cuanto En cuanto veamos Como funciona este sistema Pues veréis que es fácil Es bastante sencillo De coger Y bueno De llevar a práctica Vale Pero bueno Eso ya lo iremos viendo Y bueno Poco más que decir Acerca de esto Chicos Del juego Los que hayáis visto Si Bueno Los que hayáis visto La remasterización De PS3 Perdonad Que me trago otra vez El contenido extra Que ya lo vimos Fue en la calma eterna Si me equivoco Pues veréis que ahí Se produce Bueno Quizás Unas dudas Porque el juego Puede continuar Y evidentemente El juego continúa Que es esta secuela ¿Vale? Final Fantasy X 2 HD Remaster Chicos Así que Ya bueno Poco más que decir Acerca del juego Eh... Si ya poco más Chicos Ya en los próximos días Pues subiremos Los primeros capítulos Que por cierto Eh... Bueno ya lo comento También ¿Vale? Completar al 100% Posiblemente va a llevar A cabo Completarlo más de una vez ¿Vale? Si no me equivoco Es imposible Aunque no estoy muy seguro Pero creo que sí Es imposible Completarlo al 100% De una sola pasada Es decir Pasando el juego entero Pues hacerlo al 100% Creo que no se puede ¿Vale? Muchos dicen que sí Pero en fin En cual si se puede Pero en mi opinión Pues yo creo que no ¿Vale? Pero intentarlo Evidentemente vamos a A conseguirlo Chicos A intentar sacar todo Platino Todo 100% Así que bueno Y así nada más Que decir La historia la veremos Cuando subamos Las primeras partes Chicos Así que poco más Si os ha gustado Este pequeño intro De esta serie Pues comentarlo ¿Vale? Espero que me deis Vuestras opiniones Acerca de este juego Porque la verdad es que Ni está muy sobrevalorado Ni tampoco está muy valorado Pero bueno Es un juego que merece la pena Pasarlo al menos Aunque sea una vez ¿No? Para ver Bueno como Funciona todo A mi si me gustó La verdad Pero no tanto como En la entrega anterior Final Fantasy X Pero bueno Eso ya a gustos Chicos Así que ya si Tengo más Si os ha gustado el vídeo Comentarlo Gracias a los que me seguís Chicos y chicas Un saludo para todos Y hasta la próxima